Amigos, buenos días. Hola, hola. La otra vez publicamos un video contándoles cómo se le hizo al Kike Hap. ¿Cómo que cómo se le hizo? Así era el título del video. Habíamos comentado las circunstancias en las cuales fue concebido, cómo nació y cómo empezó a crecer el Kike. Y en aquella ocasión, algunos de nuestros seguidores pidieron que contáramos también cómo se le hizo al Sr. Tiburus. Así es que hoy vamos a contar cómo le hicimos al Sr. Tiburus. Mejor dicho, ¿por qué le hicimos al Sr. Tiburus? ¿Cómo que por qué? Qué loco. Resulta que Kike había nacido, Kike estaba creciendo, empezó a ir a la escuela, empezó a tener sus fiestas de cumpleaños. Y se dio cuenta que los otros compañeros de la escuela, que sus amigos que venían fiestas de cumpleaños, eran hermanos. Entonces empezó a preguntar, ¿por qué no tengo hermano? ¿Cuándo voy a tener hermanos? ¿Por qué solo yo estoy solito? Solo yo estoy solo. Nosotros le explicábamos que no, que él es el hijo querido de los taitas, que esté tranquilo, que así es la vida. Pero no, su pedido fue muy insistente y se volvió una obsesión. Finalmente tuvimos que llevarle al psicólogo y el psicólogo le examinó, le hizo todos los guimientos y la recomendación fue tener otro hijo. El niño está muy obsesionado por tener un hermano y la única solución o la mejor solución va a ser que ustedes tengan otro hijo y él tenga su hermano. Para eso, ¿por qué no habíamos tenido otro hijo? Eso no es que el embarazo del Quique fue muy difícil para la Irene. ¡Oh, traumático! Fue terrible. ¡Traumático! Quedó curada. Y nada más. Ya habíamos decidido que tener solo un hijo por esa situación. Luego, luego estábamos construyendo la casa, entonces nos dedicamos a construir la casa, que no es nada fácil. Nos llevamos mucho tiempo también en construir la casa. Demasiado tiempo. Problemas de familia que nunca faltan, entonces habíamos pensado en quedarnos con el hijo único, con el Quique y nada más. Llega el Juan Brasco a decir, quiero hermano, voy a volverme loco si no tengo hermano. Y el psicólogo, dele hermano. Si es que... Tocó hacer el esfuerzo. Hacerse nuevamente. Y fue un sacrificio porque, como les habíamos comentado en el anterior video, Irene sufre de un problema hormonal. Ella es hipotiroidea. Y por lo tanto, tiene dificultades para quedarse embarazada. Y otra vez empezó todo el tratamiento con el especialista, con el endocrinólogo. Una vez que el endocrinólogo dijo, está lista, fueron del ginecólogo. El ginecólogo dijo, chuti, que así está de reparar la máquina. Bajó la máquina. A veces completo. Cambió de rines, ya había estado hecho olla. ¡Qué bruto! Y dijo, ya, pueden empezar a intentar. Intentamos, intentamos. Dele, intenta, 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 y nada, y nada, y nada, y nada. Y el Kike cada vez más obsesionado. ¿Qué fue mi hermano? ¿Qué fue mi hermano? Ya no quería regalos de Navidad, ya no quería fiestas, ya no quería nada. Esa fue su última fiesta. De ahí ya no quiso saber de fiestas, no quiso saber de regalos de nada. Porque todo quería, el principal regalo era su hermano. Así es que nosotros nos dedicamos a tratar de darle su hermano. Nada, no fue fácil. Eso pasó mucho tiempo. Hasta que el médico un rato dijo, estén tranquilos, ¿no? Porque cada mes era la prueba. Todos los meses la prueba y la decepción. La prueba. La decepción. Y ya fue. El médico nos dijo. Terrible, terrible. Tranquilos, tómenlo con calma. Ya no se estresen, ya no más pruebas. Disfruten la vida, disfruten de intentarlo. Y si llega, llega. Así fue. Efectivamente así fue. Dele como bombo en fiesta. Fuimos de vacaciones. Y no, nada de pruebas. Nos fuimos a la playa. Fuimos a la playa. Como si nada. Ya. Para eso estábamos haciendo unas adecuaciones en la casa. Yo trabajaba en esa época en oficina. La maestra mayor era ella. Siempre decía la maestra mayor, la verdad. Así es que aprobado con el maestro, se ha dicho. Ay, qué bruto que es. No, mentira. Yo me di cuenta que estaba embrazada, la verdad. Cuando empecé a ver que los maestros comían pan con plata ni Coca-Cola. Y disfrutaban de comer eso. Y yo era, maestro, a mí también deme. Deme comprando pan con... Deme un... Ay, banano. Con plata ni Coca-Cola. Y me di a comer con eso. Y le cuento a Enrique. Le digo, ganas, qué bestia. Pero se me hace agüita la boca por comer eso. No estarás embrazada. Nada. Ahí dije, entonces el maestro es el que le puso... Mentira, mentira. El que hizo efectivo el tratamiento. Que aprovechó del tratamiento. Bueno, hicimos la prueba porque yo ya empecé dormilona. No quererme levantar. Con muchísimo sueño. Todo. Bueno, con él sí tuve en realidad los destragos y esas cosas. Estaba embrazada, ¿no? O sea, los destragos normales. Porque... Normales. Tuvo antojos. Por supuesto. Y no tuvo tanto vómito. Nada de esas cosas. Entonces, bueno, se hizo la prueba y efectivamente estaba embarazada. Ya dos meses. Fui a agradecer al maestro a decirle que se van a... ¡Qué bruto que eres! El Kike va a tener un medio hermano. Parece que la playa surgió en efecto en realidad. Pero bueno, empezamos el proceso del embarazo. Fue un embarazo más tranquilo que el del Kike. Mucho más suave. También estábamos nosotros más tranquilos. Ya estábamos viviendo en nuestra casa propia. Una casa más cómoda. Y yo dedicada al cuidado del Kike. La bonita va a caerse. No, no me caí. Por estarle ayudando al maestro. No, no me caí. Se cae en el banano del maestro también. No, les cuento que justo llovió muy fuerte. Y eso se acuerda muy bien, Kike. Llevió muchísimo, muchísimo en casa. Y bueno, se nos entró el agua. Por las ventanas y todo eso. Y esta parte de acá estaba llenita de agua. Nosotros que bajábamos del segundo piso. Encontramos todo esto con mi Kike lleno de agua. Entonces, como estábamos los dositos. Nos pusimos con unas coayas a secar. A exprimir y todo eso. Y este trabajo. Y a mover los muebles. A mover los muebles y todo. Y hubo riesgo de aborto. En ese momento el médico recomendó reposo absoluto. Absoluto. Pasó en cama. Pero bueno, finalmente no se complicó el tema. No se complicó mucho. Con un poco, con bastante reposo y con cuidado. O a término. Y el estado de gravidez, como diría un médico. Y el 17 de diciembre del 2008. Nació. En el hospital Carlos Andrade Marín. En el seguro social. Nació el señor Kibro. Ahí les dejamos las fotos de cuando recién nacía. ¿Cómo me lo hacían palanquetas? Todavía la Irene estaba en la cama del hospital. Y va un brafeo, porque nació bien feo. Como ella hasta ahora. ¿Qué te pasa? No. Estaba ahí en el hospital. Iban las abuelas a hacerle un envuelto con las ropas. Que yo llegue y les deje libre. Yucho ahí sin nada. Yucho. De ataduras. La libertad es lo más importante. Aunque después por eso dicen que son jorobados. Y así es. ¿Por qué nació el señor Tiboros? En principio iba a ser Kike hijo único. Sí. Pero finalmente por presión de Kike. Bueno, nosotros habíamos pensado desde novios tener preditos. Y por la situación propia nos quedamos solo con uno. Y luego finalmente nació el Kike. Desde el momento que conoció a su hermano disfrutó tanto. Y ha pillado tanto. Hasta ahora. Se llevan tan bien. Nunca les he visto pelear a esos dos. Nunca, nunca se han peleado. Están juntos, están cuidándose, están queriéndose. Ahora llega cuando el Kike viene. Ya saben, ya no vive con nosotros. Pero cuando viene acá disfruta de estar con el hermano. Obviamente trabajamos, grabamos lo que tenemos que grabar. Pero luego se ponen a jugar en la computadora. Se ponen a jugar en FIFA. Salen al fútbol, comparten todo. Se van al fútbol. Se van a comer golosinas. Van de la vecina Anita a comprarse las yukitas. A comprarse los snacks. A ver películas y uh. Ellos disfrutan al máximo hasta ahora. El tíboros se cuesta en la mitad entre la Tami y el Kike. Porque cuando está aquí el Kike. No es propiedad de la Tami. Es propiedad del tíboros. Sí. En realidad le dedica muchísimo tiempo a su hermano. Se llevan súper bien. Y les vamos a dejar las fotos de cómo iba creciendo los primeros días del David. Cómo compartía también Kike. Y cómo compartía con el Kike. Desde que nació. No tenemos más fotos de cuando ella estaba embarazada. Porque eso le correspondía a tomar al maestro. Qué bruto. No, mentira. No, porque en esa época estábamos en la migración de la época analógica de rollo. De revelar las fotos a época digital. Claro, las primeras cámaras se me dañaron. Una me robaron. Las fotos descargábamos en unas computadoras. Esas computadoras se dañaron también. Es que hoy para encontrar estas fotos tuvimos que recurrir a las computadoras viejísimas. Lograr que arranque y bajar unas pocas fotos. Y también encontramos muchas otras fotos para contarles nuevas historias. Unos paseos. Así que. Chéveres que nos pegábamos con los guaguas cuando eran chiquitos. Tienen más historias. Ya les conté. Así es como nació nuestro segundo hijo. Alegria. Llegó a darle mucha tranquilidad al Kike. Mucha alegría a nuestro hogar. Dar lo que ahora es los morales. Señor Kike. Niño querido. Niño. En 14 años. En 14 años. Pero es parte fundamental de nuestro hogar. Esto comunica en nuestros hijos adorados. Claro que ahora tengo seis longuitos chiquitos que también son muy queridos. Esos son nietos. Son nietos ya. A ellos se les ha sabido querer más. Así es que esa es la historia de cómo nació el señor tíboros. Por qué nació el señor tíboros. Espero que les podamos seguir contando nuevas historias. Nuevas aventuras de cuando los hombres eran chiquitos. De momento hasta aquí. Nos vemos. Hasta pronto. Chau chau.